Durante el domingo 14 de abril, cientos de fieles creyentes de la religión católica, entre ellos niños, jóvenes y adultos del municipio de Semiguel de Allende e incluso hasta turistas, fueron partícipes de las diferentes procesiones y eucaristías que se efectuaron en conmemoración al domingo de Ramos, que significa el inicio de la semana mayor. Pero, ¿qué va más allá de su significado y en qué consiste en que las calles sean llenadas de manzanilla? El padre de Dante Gabriel Jiménez nos explica su significado real. El domingo de Ramos que nace de esta experiencia en la primitiva comunidad cristiana y con la entrada de Jesús en Jerusalén, es el punto de llegada, con el domingo de Ramos concluimos los 40 días de la cuaresma, que así llamamos, que han iniciado el miércoles de ceniza. Entonces, lo primero que tendría que decir es quienes nos signamos, quienes nos pusimos el signo de la ceniza en la frente o en la cabeza, ese día hicimos un compromiso de acompañar a Jesús para esta entrada en Jerusalén. Son 40 días intensos de la vida de la iglesia a través de los cuales vamos descubriendo en la palabra de Dios, que es una palabra en la liturgia de la palabra de Dios de cada día, de la Eucaristía y no se diga de los domingos de cuaresma, vamos descubriendo por qué Jesús tomó esa decisión. Y llegamos al domingo de Ramos o de Palmas y nos damos cuenta que Jesús no va a la cruz arrastrado por las circunstancias políticas y religiosas de su tiempo o por las circunstancias cuales se quiera. Es verdad, son autoridades políticas y religiosas de su tiempo quienes van definiendo al final que Él suba a la cruz. Pero Jesús en la teología más profunda del domingo de Ramos o de Palmas, Él llega para entregar la vida, Él llega para asumir en sí mismo toda la maldad del mundo, las dificultades de nuestra naturaleza humana por encontrarnos con el Padre Dios, por entrar en Dios. Entonces, por eso Jesús sube a Jerusalén, entregará la vida y su misterio es ese, le da la vuelta a cómo se comprendían las cosas. A partir de esa entrada, a partir de este momento en la Semana Santa que vamos a vivir, ya no será más necesario sacrificios humanos, será Él el único que se sacrifique ya, que derrame su sangre, su agua que brotará de su costado, para que sea el único sacrificio para entrar en Dios. Entonces, por eso cuando en el domingo de Ramos le tienden sus mantos a Jesús para que pase sobre ellos, la gente todavía está confundida. Todo mundo grita, le aplaude, entre ellos están sus discípulos y está la multitud. ¿Qué es lo que ellos piensan? No tienen una idea del todo clara, solamente saben que Él es alguien importante. Una gran parte de las personas que están ahí creen que Él viene para tomar un poder político. Tender el manto significa como darle el voto. Tú nos representas, lo que tú digas eso será. Entonces, es muy bello recuperar también esta idea en el domingo de Ramos, que cuando estamos aplaudiendo a Jesús en la entrada a Jerusalén, le estamos diciendo cuenta conmigo, tú decide mi vida, tú decide por mí, por mi familia. En un momento de nuestra sociedad en que más que nunca necesitamos eso. Y claro, Jesús admite los mantos, admite que vayan los mantos puestos y Él va montado arriba de un borrico, que quiere decir, está Él representando una antigua profecía, pero Él va montado en un borrico porque significa la humildad. Entonces, este personaje que va entrando, que así lo entienden ellos en ese momento, no es cualquier personaje, es alguien que está haciendo vida toda la historia del pueblo de Dios para decir, llegó el momento, culmen, en que las cosas cambiarán. Entonces, Él va a vencer la muerte, va a vencer el pecado y la maldad del mundo y nos va a abrir la posibilidad del amor, la plenitud de Dios. Vamos a entender todo el misterio. Ese es el camino. Hoy mismo, cualquier persona que está sufriendo en su vida, cualquier cosa que se trate, no se diga si inseguridad, violencia, que es lo que más estamos ahora inquietos, ¿no? En la familia, la división, todo eso que nos parece incomprensible, en este Jesús que entra en la Jerusalén nueva, este Jesús que es el Mesías, el Hijo de Dios que vino a salvarnos, le da todo el sentido. Por eso, los vivientes de este tiempo, por más que suframos los creyentes vivientes de este tiempo, por más que suframos las calamidades, todo lo que se tenga que ver, quien lo ve con fe, pues lo ve de una forma estable, madura y bueno, pues no le van a, no nos va a arrancar ningún otro sufrimiento más allá de lo que podamos soportar. Y siempre la esperanza de Cristo, ¿no? Que es el que nos conquista a través de la donación de su vida, de su sacrificio. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Zara, te informó Brian Galván.